¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy le vamos a hacer una instalación al Bento, le vamos a cambiar la antena por una antena de tipo tiburón. Es una antena original de Volkswagen que esperemos que quede funcional. Sería lo ideal para no tener que hacer ahí adaptaciones raras. Aquí la tenemos, vean nada más esta hermosura, así que vamos a darle. Aquí tenemos a la hermosa antena tipo tiburón. Funcional, ahí tenemos su cable. Hay algunas antenas de estas de Volkswagen que traen uno, bueno, para empezar, hay algunas que no traen ningún cable, que son solamente estéticas. Hay otras que tienen un cable como esta, que teóricamente solo sería para el radio. Hay otras que tienen dos o hasta tres antenas, porque aquí mismo tiene la antena del GPS, la antena del radio y otras antenas de la alarma también. Pero para el Bento, realmente el único cable que llega en la parte de atrás, pues es uno únicamente para el radio FM y AM, que sería justamente este cablecito. Vamos a retirar esa antena. Para ello, tenemos que desarmar toda la parte de aquí atrás, principalmente esta área, para poder accesar y quitar la tuerca que tiene en la parte de adentro. Bien, vamos a pasarnos en la parte de aquí adentro. Tenemos que quitar estas molduras laterales, estas dos, también las manijas, para que podamos bajar un poco el cielo y de esa forma ya acceder en la parte de atrás. Pueden quitar igual las cabeceras para que no les estorbe. Empezamos, si quieren, quitando las cabeceras. Aquí igual para grabar, pues nos da mucho mejor amplitud. Vamos a quitarlo con un desarmador plano, también puede ser con una pleca de plástico, pero realmente el desarmador funciona mucho mejor. Tengo unas grapas aquí, otras de este lado y listo. Esta de acá sale para adentro y ahí ya sale. ¿Qué tenemos? Estas dos grapas de aquí y esta pequeña de acá adentro. Solamente en la parte de abajo tiene esta cejita que se agarra con la pieza de abajo, de esa forma tenemos libre esta área. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y nos enfocamos en las manijas. Para quitar estas manijas tenemos que levantar esta parte de aquí con un desarmador plano. Lo sacamos, a ver, déjenme ver si con una sola mano lo puedo hacer. A ver, permítanme tantito. Ahí es. Ahí metemos el desarmador y hacemos un poco de palanca. Si se fijan ahí ya se separa y tiene como un seguro que ya nos permite sacar la grapa. Digo, con una mano está medio complicado. Ahí disculpenme, pero a ver si de esta forma, de este lado se ve mucho mejor. Aquí metemos el desarmador, botamos la parte de la grapa y listo. Ahí ya lo tenemos fuera. Una vez que ya quitamos las manijas y las molduras de acá atrás, si se fijan ya no hay nada más que lo detenga. En la parte de aquí adentro tiene como unas grapas, aquí, acá y de este lado son tres. Así que ahorita vamos a bajarla para poder accesar. La parte de atrás, no más que, bueno, voy a ver si me traigo la GoPro o algo para meterla como por dentro y que puedan observar bien cómo es que está la rosca en la antena. Nunca había visto un cielo que estuviera tan aguado. Normalmente, pues vienen en un material un poco rígido, pero este viene aguadísimo. Entonces cualquier cosita que le hagas se marca de volada. Esto lo bajamos hasta ahí, hasta la mitad, y con eso ya nos permite accesar. Bien, aquí vamos a ver si de esta forma, en esta toma, queda mucho mejor. Aquí bajamos el cielo un poco y la cámara la pegamos justamente aquí. Queda perfecto, sí. Aquí, como vean, tenemos la tuerca y el cable, que solamente es uno, y un pedazo de cartón que sirve como insonorizante. Ya creo que luego vamos a mejorar eso. Pero bueno, nos traemos unas pinzas mecánicas y lo que vamos a hacer es aflojar esa tuerca. Realmente no está nada dura. Ahí está, va saliendo. Está la tuerca y pues tiene también ahí como una especie de rondana. Ahí salen las dos juntas y la antena está prácticamente libre. Ahora, de este lado tenemos el conector. Ahora sí, quitamos el chupón. Bueno, ahí lo tenemos. Y de este lado ya salió. Así de fácil y sencillo. Tenemos la antena vieja y con su cablecito. Lo único que me temo es que el cable no sea igual, o sea, el conector. Ahí lo tenemos, ponemos la grapita en su lugar. Teóricamente ahí queda. Vamos a hacer las pruebas. Ninguna estación, ni poquito la agarra. Ni ahí como que quiere nada. Nada, 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 nada. Bueno, en vista del éxito no obtenido y que la otra antena no funcionó, ya pedimos una nueva antena. Esta antena, la diferencia es que tiene, como verán, tres cables, tres conectores. Teóricamente el verde sería el que nos funcionaría. Ahorita lo vamos a, primeramente a conectar y vemos si funciona. Y ya si funciona todo bien, pues ya la pondríamos para no andar haciendo ahí movimientos en falso. Pero teóricamente sería este arnés verde. Aquí nos traemos la antena original y lo que vamos a hacer es quitarle este capuchón. Levantamos este seguro morado. Lo quitamos más bien. Y aquí tiene como otro segurito aquí en la parte de adentro. Igual hay que levantarlo. Ahí está. Y ahí ya sale. ¿Esto para qué? Para reutilizarlo vamos a quitar igual, de la misma manera, el verde. Quitamos el seguro. Levantamos la patita que tiene aquí. Ahí es. Y de esta forma vamos a reutilizarlo. El mismo conector. Y no tenemos que mochar ninguna patita ni nada extraño. Ahí está. Vamos a calarlo. Pues bueno, ahí tenemos la antena. Tenemos el radio con la corneta puesta. Así se llama la estación de radio. Y bueno, déjame los pongo por acá. Vean, aquí vamos a hacer una prueba. Tenemos aquí el cable de la antena que va hacia el radio. Ponemos, este sería el verde. Se escucha igual. Ponemos el azul. Y menos se escucha. Y ponemos el que vendría siendo el rojo. Nada. Ninguna de las tres es compatible con la antena del vento. Lamentablemente. Aquí tenemos la antena viejita. Esta la conectamos. Se escucha perfectamente. Yo no quería, pero pues bueno. Intentamos. En serio que lo intenté. Compré una, compré otra. No se pudo. Ni modo. Vamos a tener que dejar esta por ahí escondida. Y pues la antena de tiburón únicamente quedaría, este, pues de vista solamente. Y esta, pues va a tener que se quedar ahí escondida. No me late para nada, pero pues bueno. Pensé que sí se podría con esta, con estas tres antenas. Tal vez podría hacer una mexicanada y meter esta dentro de la otra. Pero, déjenme ver. Bueno, no me voy a quedar con la duda. Aquí ya desarmamos la antena original. Esta tenía dos tornillos de cruz aquí abajo. Y vean, aquí tenemos pues el circuito que realmente nomás es esto. Entonces posiblemente sí podamos hacer un Frankenstein entre estos dos. Este ya le quitamos todos los tornillos. Son de, con el Torque 9. Es un Torque chiquitito. Le quitamos todos esos y ahora vamos a desarmarla. Plástico. Ahí está. Ahí va saliendo. Bien. Vamos a hacer el experimento. Como les comento, voy a cortar los tres cables. Esta antena, pues realmente ya no la vamos a usar. Aquí tiene unos puntos como de presión, que es donde agarra la placa. Entonces, estos tenemos que como moverlos para poder soltar la placa y desoldar el cable de la antena. Miren, aquí vamos a tratar de quebrar estas patitas con cuidado de no quebrar ningún circuito, solamente las patitas estas de metal. Como echar el cable, ahorita lo vamos a tener que soldar. Ahí está. Ahí está. Ahí salió. Ahí salió. Agarrándolo así fuerte y con presión, ya sale la plaquita. Vamos a hacer un, lo vamos a sobreponer para ver más o menos cómo quedaría. Yo calculo que esto debería de quedar ahí, pero igual vamos viendo dentro de la carcasa a ver si entra bien los dos circuitos. Lo tendríamos y lo importante es que entre aquí y vean, al parecer sí queda. Ya no más sería cuestión de hacer todos los temas de soldadura. Ok, esta antena como les comento, pues ya no la vamos a utilizar, o sea, funcionalmente no. Entonces lo que vamos a hacer para sacar el cable, esta placa iría aquí. Le damos vuelta y más o menos en la parte de aquí marcamos dónde queda la placa para hacerle un hoyo. Vean, ahí ya le hice un punto, ese punto de ahí, y le vamos a tener que hacer un hoyo para pasar uno de los cables. Con una broca 532, vamos a agarrar la placa. Y ahí viene la basura, carnal. Ahí lo tenemos. Este agujero, como les comento, es para pasar el cable de abajo para arriba, para que una vez estando la placa en su lugar, nos permita trasladar el cable desde abajo hacia arriba. Vamos a utilizar el cable más largo. Estos cables son coaxiales, todos son iguales, así que vamos a utilizar el más largo, ya que ya le habíamos puesto la capucha blanca para que conecte perfectamente con el conector del carro y nos permita maniobrarlo mejor de esta manera. Le robé la pistolita de silicón a mi esposa. Y entonces lo que vamos a hacer, de este lado le vamos a poner un poco de este silicón. Aquí más o menos, más o menos así. Y esta plaquita, ahí la sentamos, nos aseguramos que haga contacto de esta área de acá arriba. Una vez que ya pegamos la plaquita en su lugar, vamos a empezar con las soldaduras. Vamos a soldar esta patita de aquí junto con esta laminita, solamente ahí como un puntito. Y de este otro lado, de este terminal de aquí, va a ser la tierra. Entonces de ahí vamos a llevar un cable para aquí y otro para acá. Después vamos a sacar el cable por la parte de abajo y este lo vamos a soldar justamente aquí, en este punto. Ahí lo tenemos, nomás esta hermosura. Entonces, de la tierra hacia este cuadrito y de la tierra hacia este otro cuadrito. Y de este lado, donde esa conexión, lo que teóricamente sería la antena que sale, la soldamos en este triángulo para que esta misma antena nos dé un poquito de mayor señal. Y ahora vamos a pegar esto en su placa original. Y ahora vamos a pegar esto en su placa original. Lo vendría haciendo justamente ahí. Le ponemos los tornillos y ahorita pasamos el otro cable. Lo pelamos un poco. Lo vamos a pelar bastantito pues para ver cómo viene por dentro. Sí, de tal cual es un cable coaxial normal. Y este lo vamos a soldar en este punto de aquí, que es donde hace a la conexión para la antena. Eso. Y aquí de la mesa operación nos llevamos este Frankenstein. Se ve bien perro. Aquí pasamos el cablezuki. Pelos. Ahí es, sin es. Así quedaría. Qué perro. La neta ojalá y funcione porque... Sí, es bastante lata. Vamos a ver. Ahí ya pusimos el radio y tal cual es esta acción no se escucha absolutamente nada. Vamos a ver si con una mano los podemos conectar. Qué ho. Qué ho. Qué ho. Qué ho. Qué ho, güey. Actrices más jóvenes que tiene, bueno, jóvenes entre comillas y actualmente tiene 22 años. Ahí ya agarró. Es la realidad de las cosas. El mundo no podía hablar. Ya jaló. Por fin, ya quedó. Vamos a armar todo bonito ahora sí. Venga, ahora sí, una vez que lo tenemos Yo creo que le vamos a poner un punto de silicón ahí en la parte de adentro Para que no se mueva el cable O tal vez por acá arriba Ahí le puse un cincho para que no se jalara Pero igual yo creo que tantito silicón de este estaría bien Venga, ahora vamos a armar esto Y ahora sí a ponerla en su lugar Es que justamente esto era lo que quería Que quedara al puro centavo Ahora sí a ponerle todos sus tornillitos Aquí lo tenemos, ya solamente le ponemos su empaque Bueno, empezamos de enfrente hacia atrás Y ahí está Ahí quedaría la nueva antena de tiburón modificada Aquí le pusimos un poco de cinta de tela al cable Para evitar ruidos Y ahora sí lo ponemos en su lugar Nomás, qué chula Vamos por la parte de abajo para conectarla Le ponemos nomás poquilla cinta porque no esté moviendo En lo que le ponemos la tuerca Ahí la tenemos Con cinta para que se detenga Y por la parte de abajo Vamos a ponernos en esta área Y nos acomodamos que es un poco complicado Ahí está Esa ranura es para que pase el cable por un lado Y la misma tuerca por ahí Ese espacio es por donde va a pasar Apretamos un poco la tuerca Y nos traemos las pinzas para terminar de apretarla Ahí está Ahí está La conectamos La ponemos en su basecita Ahí está toda guapa Toda coqueta Ahí está el cable suqui Vámonos para afuera Vamos a terminar de armar Esto Aquí Recordemos que tiene unas grapas aquí en medio Esa de aquí Otra acá Y otra de este lado Vamos a poner la pieza de aquí a un lado Tenemos estas dos grapas de aquí Y una más en la parte de aquí enfrente Que van siendo estas dos Y la otra que está acá arriba Esta pieza de aquí la tenemos que mover No es necesario quitarla toda Simplemente moverla Y aquí tenemos unas grapas en la parte de abajo Así como que las deslizamos Y ahí ya embonan en su lugar Tenemos estas dos de aquí Un golpecito Y esta otra Nos aseguramos que embono bien Porque esta de acá es de plástico Ahí está Ahí tenemos esta La cabecera Jardería La mía Realmente es muy fácil La ponemos Presionamos El seguro Y esta de acá igual La ponemos Presionamos el seguro Y ya quedaría Y ahí quedó esta hermosura Realmente me agrada bastante Y más cuando ya le pongamos su vinil En la parte de arriba Pero bueno Lo más importante es que quedó funcionando A mí siempre me gusta que las cosas queden funcionando Y ya después lo estético A mi gusto Queda en segundo plano Pero bueno De momento sería todo Yo soy Armando Carlos Y nos vemos Hasta la próxima